Hola de nuevo, ya estoy por aquí. Este es un vídeo diferente al anterior, ojo, me parece que he aprovechado. Ahí veis cómo está la flama, el procesador, después de grabar el primer vídeo, que os mostré cómo ponerle un disipador al NVMe de este Slimbook 1M de Ryzen. Y este es un segundo vídeo, un segundo vídeo que os voy a mostrar cómo cambiarle la almohadilla, sí sé, porque no lo he hecho nunca a este modelo, a los auriculares, por cierto, esto también dejaré en la cajita de descripción, que esto lo ponéis aquí. Lo he enseñado antes ligeramente en el primer vídeo, pero bueno, este es el AMD Ryzen en un lateral, le ponéis el ventilador aquí al lado, que sople, y baja la temperatura un montón, baja la temperatura un montón, más el nuevo disipador que yo le he puesto al NVMe, porque tiene que ser la caña de España. Y bueno, vamos al lío antes de que se vuelva a calentar, ya veis que ya está toda vez, no, estoy grabando con el pequeñín Slimbook 1 Intel V3, el último es un mini PC, es para lo que es, no es para darle esta caña. Bueno, vamos al lío, voy a quitar los señadores, voy a quitar todo el tema, os enseño los auriculares Sony MDR7506, me los compré, espérate que tenga aquí bien, agua, me los compré en el año 2019, son mis auténticos, me enamoré, como cantabas aquí de apique, hace años ya no está tan enamorado, pero bueno, me enamoré de estos auriculares, de hecho me compré a otros que están en su caja con su precinto, me compré a otros porque son de quebraba, ahora tengo, estos tengo son unos Sony NTHC, no son, perdón, unos Rode, Rode NTHC, pero estos son una maravilla, Sony MDR7506, los compré en 2019, son auriculares cerrados de estudio para DJ, para podcast, para radio, sobre todo si hay estudios en radio y para podcast también, vamos a cambiar de plano, os los enseño, los compré en el año 2019 y veis que ya la semipiel esta o la piel sintética está un poco despellejada, pero ojo que lo que hay debajo está bueno, es decir, sirve, lo voy a cambiar por estética, aquí tampoco, se ha rajado, se ha rajado, no es envoliente y bueno 2019 usándolo sin parar día tras día, todos los días, todos los que siempre me habéis visto con estos auténticos Sony MDR7506, es una maravilla, bueno, vamos a ver cómo quitarle, cómo cambiarle las almohadillas, yo no he visto, no lo he hecho nunca, a ver si me sale, les he comprado unas en Amazon compatibles, he visto las originales en Amazon, no están, la he visto en Toman, pero en Toman valen una barbaridad, vale 20 y pico aros cada una, la venden por separado Sony, los canalles, así que bueno, esta es de la marca Geek Ria, que se ríe el Geek, Geek Ria, me la recomendó un muchacho, un contacto de Twitter, yo estaba viendo varios modelos de esta marca y vi unos pantos que al final me decidí por estas que son prácticamente iguales, son de piel sintética, aunque las que mejor van son estas, como este Rode NTH100, son como tela, no es cuero, entonces no sudan en verano, aparte que tienen como memoria, que recuerda donde se han aplastado todo el tema, bueno, Geek Ria, vamos al tema, abrir la Geek Ria, donde se abre la caja, ah, coño, a ver si está, la caja muy bonita, la caja, la caja, ahí está, venga, tiramos la cajita, vamos a, donde se abre la caja, maravilloso, ahí está, uy, uy, que esto que es, ah, y trae una herramienta, trae una herramienta, hay una palanquita, y un pañito, bueno, pues vamos a ver, vamos a ver si conseguimos que yo alumbre aquí, a ver, si se ve, ahí leño, bueno, vais a ver, vais los auriculares, voy a ver si estoy rápido, porque estoy en las temperaturas, os voy a enseñar como está el limbo pequeñín, el limbo pequeñín, el inter, ya está un poquito toqueflamanamente, estoy hablando local, el local, en directo no podía, venga, no podía porque tengo dos webcam enchupadas, la, 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 la Focusrite Scarlett 2 y la segunda generación, el ratón, el teclado, una de las cámaras USB-C que, que, que gastan, ok, ojo que, este modelo de guirrilla pone, pone compatible 100% con Sony MDR6506, y la garantía, bueno, comento, nunca lo, nunca se los he cambiado a la Sony, como, como podéis adivinar, no, como están, si se los he cambiado a unos a audio técnica MDR650, que también tengo, la primera que me compré, y me costó, de verdad fue este, ni igual que porquería, de verdad, ni igual, a la mía, que se ve, que se vea, y me costó trabajo, a los, a los ATH, a los ATH, a ver si, entonces, así consigo, bueno, yo creo que es, pegándole un pellizco, claro, es que, ahora, como ha oscurecido, ya, la luz, corre, si es la luz, Caroline, corre, yo creo que es pegándole un pellizco aquí, me parece, a ver si se ve, ahí pegándole un pellizco aquí, ahí está, veis, veis, si consigo, donde está la luz, ahí está, ahí está, veando un pellizco aquí, saldría, ay, hostia, que fácil, no, que fácil ha salido, hasta la veo, verdad, vaya que, como de recuerdo, como hace la gente de AP, a que huelen las cosas, uy, eso huele a oreja quemar, bueno, ya hemos quitado una, y vamos a poner la primera una, veis aquí, auténtica maravilla, y luego vamos a, a ponerle la guirrilla, y luego le quitamos la otra y le ponemos la, la otra. Yo supongo que la para aquí, veis que es prácticamente idéntica, esta es como más liso, la semipiel, esto es lo que pasa que en verano, suda, eh, sudo, nosotros estamos linoseros y... Pero veis que como la de Sony tiene como un pequeño efecto envejecimiento en la piel, arruguitas, también tiene más de 3 años, esta está lisa, pero son prácticamente en plom, es una copia, y para que no cambie el sonido, porque hay unas que son más gordas, y te cambia, al estar luego el auricular más alejado de la oreja, te cambia el sonido, que si lo grabas, que si lo bajas, que si lo grabas, estas tienen el mismo grosor, son prácticamente idénticas, evidentemente te valen 10 euros, las dos, la guirrilla y las originales de Sony entoman, vale cada una 20 y pico euros, una barbaridad, cada una, 20 y pico euros entoman. Bueno, entonces, a la hora de elegir almohadillas, que no son originales, hay que tener en cuenta eso, que te puede cambiar el sonido, no puedes coger muy gordas, no esto, no lo otro, en fin, ya me entendéis, ¿no? Bueno, vamos a intentar ponerlo, yo creo que está simplemente metiéndolo aquí, por eso viene la palanquita, ya no tengo luz, a ver si consigo poner esto aquí, el foco este es curioso que tengo, que me alumbra un poquito, venga, yo creo que es esto, metiendo eso por aquí, no, no, no es como la original de Sony, ahora es cuando haría falta la palanquita, porque tiene que venir, aquí, veis, ahí está, ahí está, tiene que venir aquí, aquí, veis que hay como un deso, una pequeña desa, como se llame, aquí en Granáximos una polla desa, ahí tiene que ir insertado, claro, con la palanquita, pero yo como me apaño yo esto con la palanquita, madre mía, estoy sudando ya, estoy viendo, he empezado a trabajar, un poquito de ratón, me sepa ya que me está estorbando todo, coño, venga, a ver, ya os digo que, ya os digo que me cortó, a ver si consigo hacerlo, que se vea, claro, también, la gracia, que lo veáis vosotros, ya os digo que lo de los Sony, que lo de los técnicas, me costó trabajo, porque tiene que ir, tiene que ir insertado aquí, lo que voy a hacer, lo que voy a hacer es meterlo de golpe así y luego ya lo encajo en su, en su raja, ¿no? lo meto en su raja, a mí me gusta meter en las rajas, más que en los jugadores, aquí lo pillo, lo pillo, bueno, veis, como digo, iluminación tengo, es una, 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 una poca mierda, oíste, oíste, y tiene muchas palabras, coño, ay, la virgen, esta expresión de la virgen, es que la dice mucho el, no sé si conocéis, y que se me sale, que me estás robando el teclado, cojones, esto la dice mucho David Broncano y se me ha pegado, es el, no sé si veis La Resistencia, es un humorista, no sé si decir periodista, pero bueno, tiene en YouTube un programa, se llama La Resistencia, buscarlo, es de Jaén, Andaluz, como yo, y en Jaén, dice mucho, ay la virgen, ay la virgen, para decir algo, ya digo mucho, ay la virgen, y se me ha pegado el decir, ay la virgen, ahora es cuando hará falta esta herramienta, no sé si estáis viendo, es que de verdad, es que me estoy poniendo de las nervios, esto, esto, hacerlo sin grabar, sí, pero grabándolo con el teclado aquí, que no puedo poner teclado en otro sitio, no me torbe, cojones, no, no puedo poner el teclado en otro sitio, me falta una mesa como en lo grande, ay la virgen, venga, yo creo que si consigo meter esta, la otra ya, os lo imagináis, como pueden estar las bases de aquí, hay que le estoy pegando pellizcos, tengo que usar la herramienta, la destaca, esa que ya he metido, si no, si ya casi lo tengo, ah, truco, si le metéis el dedo por aquí, lo metéis el dedito y empujáis, que lo pillo, si le metéis el dedo por aquí, empujáis, veis, 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 a ver, 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 ay señor, me estoy poniendo nervioso, ya falta poco, tú puedes, venga, ánimo, venga Johnny, no te rindas Johnny, ahí está, ahora, pero lo he metido, ahora tiene que, ahora, ahora poco a poco lo voy colocando dentro, es decir, lo he metido a la bestia y poco a poco lo voy colocando en lo que sería en su rajita, ok, ahora que ya tengo experiencia, veis, ahora hago así, veis que aquí se ve como, como pisado, y ahora tengo que echarlo para atrás para que cuele en la rajita, no, al revés, coño, aquí, que entre, que se está saliendo, no, hay que fijar en el otro como está, en el otro me lo he quitado, así, como veis, así, ese sí, uno que llega, a ver si se está ahí yo me quedo, ay señor, qué cruz, lo voy a meter, es que todo esto porque hay que coger la herramienta suya, se supone que metiendo la herramienta y haciendo así me casi la más conseguí poner la herramienta esa bueno vosotros tranquilos lo conseguiré tú puedes Johnny me corta la uña ahora poco yo tengo una uña larga y dura la uña y me corta la uña ahora poco y estoy ayudando pero esto es más peligroso que desactivar una bomba ahora 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 lo estoy consiguiendo lo estoy consiguiendo lo estoy consiguiendo ahí ya por aquí lo tengo casi sí sí por aquí ya está por aquí ya está por aquí ya está hostia lo conseguí ahora simplemente centrarla simplemente centrarla a ver veis que está está como desviada no sé si es así o es que con el paso del tiempo se ha desviado la vieja y yo la muevo ahora se puede agarrar aquí en círculo es para que se centre aquí aquí que me pongo la mano aquí hace sombra porque tengo un poco me hubiera hecho falta otro poco pero bueno ahí está ahí está ahí está más centrada con el casco veis es que es idéntica a la original de sony que es idéntica pues me la voy a probar a ver que tal queda me importa la izquierda a la izquierda veis que me voy a probar a ver que tal queda estoy sudando estoy quedando calvo hostia que no me escucho recordando porque no tengo no tengo que estar voy a conectar la sony a ver si o tía a ver que si me hago por izquierdo que por derecha sí 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 oyes de esto en esto se queda bien se queda bien ¿cuál es? la izquierda esta esta pero pasada la webcam se ve cambiada sí se adapta bien se te cubre la oreja todo bien todo bien todo bien entonces ya está entonces yo creo que sirve piel sintética te quedate aguante un par de años la original de sony tres años tampoco que es muy de eso ¿no? bueno si está algo pero bueno lo importante eso que no sea más gorda mucho más gorda que la original es que te cambia el sonido y si la podéis apañar como de como como esta como los como como los rode no es tiela es un no me acuerdo como se llama este material este material que esto no suda en verano y es muy de eso ¿ok? y además estos me gustan porque tienen la forma de la oreja no son redondos estos rode veis entonces entra muy bien en las orejas no estoy dando el micrófono porque el micrófono se está de esto decía que tiene la forma de oreja ¿ok? bueno pues ya está no voy a liarme de la segunda porque llevo 14 segundos a veces 14 minutos 15 minutos para que no sea muy largo pero ya veis que yo no me ha hecho falta la herramienta tiráis lo metéis a tope y luego en la ranura lo voy colocando a tope y ya está para que no veáis el tonto en me metiendo la otra pero veis que es prácticamente idénticas que prácticamente idénticas 10 euros y pico vale el par de dos de este en amazon y la original de sony valen entre los 40 a 50 euros bueno nada espero que os haya servido esto para limpiar la uña y venga por aquí seguimos mostrando cositas y ahí y viendo como ahora ahora me veo esta esta es la que ha cambiado y esta no se ve mejor venga like se escribe ya sabéis ahora estaré muchos días también en directo en twist twist.tv barra lleva 308 siempre lo dejo también bajo la cajita de descripción si queréis pasar por twist para cierto tipo de vídeo más ligeritos más tal y cual pues nada dejaré el enlace de esta almohadilla de esta bar para que veáis original y nueva dejaré el enlace en la cajita de descripción eso es claro porque luego para la captura me sirve que yo soy para estas cosas, aquí está esto que es una bolsa de cocaína y esto va a poner aquí que se vea la herramienta venga dejaré en la cajita de descripción el enlace a esta almohadilla si duran dos o tres años ya nos damos con cantor dientes muchas gracias por seguir ahí y venga nos vemos chao chau